Y como si no tuviéramos suficientes hechos de violencia, hoy nos encontramos con otro rostro del horror, una pequeña de solo tres años, que fue muerta a golpes por el padrastro. Yo la escuché en algún momento de la mañana a la fiscal que está investigando este caso y le preguntaban a la fiscal si había encontrado escoriaciones en el cuerpito de esta pequeña y dijo, no hay una sola parte de su cuerpo que no esté dañada, porque encontraron heridas que son antiguas y heridas recientes. Finalmente la pequeña muere de un golpe brutal que le dan en el cerebro, en la cabeza y muere a consecuencia de esto. Llega ya sin signos vitales al hospital donde fue trasladada por la propia madre y el padrastro de la pequeña, autor de este horrendo crimen. Robert Figueredo nos cuenta más al respecto. Robert, adelante. Y este terrible caso, Menchi, ocurrió en la colonia 3 de noviembre, distrito de repatriación aquí en el departamento de Caguazú. Y así como señalás, ya sin signos de vida, el cuerpo de esta menor de tres años de edad fue llevada hasta el hospital de la ciudad de Caguazú, donde los médicos se percataron de lo que hicieron con esta niña. Tanto el padrastro como la madre fueron ya aprendidas por orden de la fiscal norma Salinas. Recibió golpes de todo tipo, golpes de puños, golpes, castigo con un caño plástico por todo el cuerpo. Decía el médico forense, el doctor Félix Flores, de que en su vida profesional nunca vio un hecho tan horroroso como el cuerpecito de esta niña de tres años de edad. El padrastro reconoció haber golpeado a la niña y dijo que no se dio cuenta, quiso justificarlo injustificable. Por la gravedad de las heridas y para tener mayor precisión, el médico forense recomendó de que el cuerpo sea derivado hasta nuestra ciudad capital de tal forma a que el estudio de autopsia sea mucho más detallado para tener todos los detalles de este hecho. Se habla, inclusive, se sospecha de parte de la fiscalía de que pudo haberse registrado abuso sexual en esta niña de tres años de edad. Pero vayamos por partes, si te parece, Menchi. Escuchemos lo que dijo el médico forense, el doctor Félix Flores, con relación al estado en que encontró ya el cuerpo de esta niña sin vida en la ciudad de Caguazú. Tenía múltiples rastros de violencia, de haber sido castigada, ¿verdad? Y también poseía rastros de lesiones de piel con costras, también poseía lesiones de hematomas o golpes que había recibido la niña, tanto en la región del tórax, abdomen, como también en la región de la espalda, y en la parte de la nalga, y en ambos muslos, también en los brazos. ¿Y golpes en todo el cuerpo? En todo el cuerpo, prácticamente, inclusive la cara. ¿Todas eran heridas nuevas? La mayoría eran heridas nuevas, la verdad. Bueno, Robert, la verdad que nos quedamos sin palabras con esta descripción que hacía el médico, que fue el que la vio a la niñita cuando la llevaron finalmente al hospital. Habían dicho, intentando disfrazar lo que había pasado. Dijeron en un primer momento que la niña se había caído de una motocicleta, pero después fue la propia madre de la pequeña la que empezó a contar todo el horror al que era sometida esta niñita de solo tres años, Robert. ¿Quiénes más hablaron? Así es, Menzi, también tuvimos la oportunidad de dialogar con el jefe de la Comisaría Segunda de Caguazú, con el subcomisario Delgado, subjefe de esta comisaría, donde se encuentran aprendidos tanto la madre como el padrastro. El padrastro habló y dijo que reconoció, primeramente, haber cometido este horrendo crimen y dijo que no pudo controlar su nervio al escuchar el llanto de la menor de edad. Verdaderamente dramático la manera en que comentó este hombre cómo ocurrió el hecho en sí de la muerte de esta menor de tan solo tres años de edad, Menzi. A priori, pues, esta gente cayeron en ciertas contradicciones. Era supuestamente que la criatura se sentía mal, por eso se fue trasladada hasta el alta del nosocomio. Posteriormente, ellos dijeron que supuestamente sufrieron una caída de la motocicleta. La criatura sufrió unos golpes, entonces se fue trasladada al nosocomio. Pero seguidamente, ya con presencia del agente fiscal, se pudo constatar que la realidad lastimosamente era otra, ¿verdad? Entonces ahí el autor, el supuesto autor, dijo que le propinó varios golpes a la criatura porque supuestamente le molestaba el llanto de la criatura. No, 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 no. ¿Para qué le llevo a Coyaloni? ¿Hace tres hijas ni un paso? Bueno, y hoy la fiscal, la que está a cargo del caso, Norma Salinas, habló con Radio Monumental y detallaba lo que encontró en el cuerpo de la chiquita y realmente el relato es escalofriante. Vamos a compartir lo que explicaba la gente del Ministerio Público, responsable de la investigación. Una parte sana del cuerpo es lo que no encontramos. Ahí ya te digo todo. Todo el cuerpo tiene heridas, antiguas y recientes. Amente que también tiene hematomas. Pero heridas cortantes estamos hablando. O sea, era torturada la niña. Sí, podríamos afirmar. Para mí que era por el mero placer de torturarle y la mató de esa forma. ¿Y la participación de la madre allí, doctora? Él es cómplice. Él es cómplice. Fue imputada por complicidad. No estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 10, no. Son 70, 80 heridas son. Algunas ya cicatrizadas, otras en periodo de cicatrización. Muchísimo. Cuando te hablo muchísimo, los brazos, los miembros superiores, brazos inferiores, la espalda, el tórax, el cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!